Durante el encuentro en el puerto nariñense entre el ministro del interior Fernando Carrillo, el gobernador de Nariño Raúl Delgado Guerrero, el alcalde de Tumaco Víctor Gallo y autoridades indígenas se instaló la mesa de concertación con la organización UNIPA del Pueblo Aguá, espacio que tendrá una duración de un mes, iniciando el próximo 26 de agosto y culminando el 27 de septiembre, con la firma de acuerdos en la Gran Minga Humanitaria, por parte de quienes estuvieron en esta instalación. El liderazgo y capacidad de interlocución del gobernador de Nariño posibilitó que el ministro Carrillo hiciera presencia dos veces en el departamento en menos de una semana. Ustedes saben que si hay alguien que ha sido un luchador social ha sido el gobernador Raúl Delgado. Y yo quiero agradecerle además todo ese acompañamiento. Él levanta el teléfono y nos notifica de los problemas sociales y por supuesto cómo no vamos a acudir a un llamado de esa naturaleza. Hemos analizado las autoridades indígenas que con las vías de hecho, de pronto, es como la última opción para nosotros. Por eso para nosotros primero está el diálogo, primero está la concertación de autoridad a autoridad, porque estamos de autoridad indígena a autoridad a Huichay y a otro gobierno. La concertación se realizará en el corregimiento del diviso, donde se encuentra la sede administrativa de la organización UNIPA. En este espacio donde el gobierno nacional destacó el espíritu de resolución pacífica de conflictos del departamento de Nariño, ejemplo a nivel nacional, se concertaron mesas de trabajo en temas como derechos humanos, guardia indígena, territorio, salud, educación y vías, entre otros. La Gobernación de Nariño, de manera articulada desde el Programa de Desarrollo Alternativo Si Se Puede y la Secretaría de Equidad de Género, trabaja en las iniciativas que estructuran la cultura de la legalidad, acompañando a las familias campesinas en procesos de desarrollo. En particular, se viene adelantando un acompañamiento con los círculos de mujeres en las veredas de Leyva y el Rosario. El objetivo a largo plazo es conformar el Consejo Municipal de Mujeres a través de esta experiencia que ya ha tomado bastante relevancia dentro del municipio y que ha llevado a las mujeres a que se organicen y tengan puntos de común, acuerdos sobre los cuales quieran trabajar. Nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestro municipio y nuestro país vive en una desigualdad, en una desigualdad de género y por eso estamos queriendo apoyar sobre ese tema, que aparte de la igualdad que se postula en la constitución política, que también se refleje, que se refleje la realidad. Desde la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social, se promueve el fortalecimiento del círculo de mujeres conscientes de la necesidad de focalizar estrategias que garanticen la equidad de la mujer en el acceso a oportunidades de desarrollo, en el que se promueve un equilibrio entre los géneros que dé como resultado una mayor focalización de la política pública a favor de la mujer. Con el fin de adoptar medidas preventivas y de contingencia frente al anunciado paro del 19 de agosto, el gobernador de Nariño encargado, Jaime Rodríguez Torres, se reunió con los alcaldes del departamento para coordinar acciones que permitan evitar o mitigar daños a terceros no participantes en el paro. Entre todos estamos muy listos a conectarnos, bien sea desde el municipio con el departamento, del departamento con la nación y hacemos entonces un sistema muy eficiente de atención para estar mitigando al máximo los efectos de un paro que pueden ser muy fuertes. El gobierno departamental, como ha ocurrido en todas las movilizaciones anteriores, garantiza el derecho legítimo a la protesta no violenta y a la protección de los derechos humanos de los participantes, a través de mecanismos de concertación y diálogo. Estamos buscando que ojalá se negocie antes y así se lo hemos dicho también a quienes están trabajando aquí en Nariño en la organización del paro.